Diego Villalba Herman Muñoz William Lesbeth William Lesbeth Rosa Rosa William Lesbeth William Lesbeth Listen to the music And now they're playing Oh, it's running It's running To a сторонist ¡Gracias! 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 Bueno, primero que todo, buenos días. Pienso que es un partido muy importante, igual que todos. Pienso que paso a paso se ha dado esta oportunidad linda que es estar otra vez en la final. Llevamos tres partidos, tres años jugando el campeonato en línea. Dos veces ya hemos quedado campeones, esta es la tercera final. Y pues nada, hoy tenemos un gran rival, un rival que también sabe jugar fútbol. Y nada, salir hoy a ganar con la mejor actitud y la mejor disposición del equipo. TV Piedecuesta está en estos momentos con el entrenador Roberto Gómez del equipo Fibra Piedecuesta. Don Roberto, un análisis del encuentro que va a tener usted en esta final. La verdad es una final, como todas finales son duras. Ahí no hay que mirar que un equipo fácil ni nada. Eso hay que jugarla de tú a tú. No hay que, muy fácil, el contrario no. Todo está difícil. Yo tengo a mi gente, no tengo excusas de que me faltaron. Yo tengo a mi gente toda completica. Yo tengo a mi gente toda. Yo tengo a mi gente, no tengo en esa final. Bien, bien, bien. ¡Vamos a suerte! ¡Vamos a suerte! ¡Vamos a suerte! Y se inicia de esta manera la gran final del torneo de primera. La acción de la Casa Municipal de Acuja y de la Piedad de Cuestra. El reto de la Casa Municipal de Acuja y de la Piedad de Cuestra. El comité municipal de Acuja y de la Piedad de Cuestra. El reto de la Casa Municipal de Acuja y de la Piedad de Cuestra. Cero, grúa cerrado, cero. Esa es la gran final, la final del torneo de primera. Evento que organiza el comité municipal de fútbol de Piedad de Cuestra. Tónica Ramírez Jaime, expresidente. La parte del marcador parcial. Fibra Piedad de Cuestra, cero. Grúa Serrano, cero. Esa es la gran final. La emocionante, vibrante final que estamos viviendo aquí en la Casa Municipal de Fútbol de Piedad de Cuestra. La emocionante, vibrante final. ¡La emocionante! Sí, claro. El primer tiempo, marcador parcial, pibra de pie de cuesta, cero grúa cerrado, cero de pie de cuesta. Viviendo aquí. De ese torneo de primera categoría, evento que por supuesto empata, las acciones, el equipo, grúa cerrado y eso se pone muy emocionante como tenía que ser esa gran final del torneo de primera. Fibra de pie de cuesta 1, grúa cerrado 1, es un torneo que organiza el Comité Municipal de Fútbol de Pie de Cuesta, el único organismo que apoya el balompié pie de cuesta. 37, aumenta, se pone en ventaja el equipo, fibra que cuesta mejor, 2, grúa cerrado 1. El primer tiempo de esta emocionante y vibrante final, que parcialmente va ganando Fibra que cuesta 2, grúa cerrado 1. Todas las damas que se encuentran aquí presentes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo sería el mundo sin ustedes? Y ahora sí. Minuto 10. Marcador, marcador, marcador pancial, fibra que cuesta 2, grúa cerrado 1. Esta es la fiesta que organiza para la familia Quilencoestana. ¡Gracias! 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 ¡Disfrutando! Sigue aumentando la diferencia del equipo Fibra, que encuesta consolidándose poco a poco con el transcriptivo del tiempo como el campeón de este torneo de primera categoría. Bien, bien, bien. ¡Lab! Bueno, de esta manera llegamos al final, campeón de este torneo De primera, el equipo de Fibras Pidencuesta Y campeón Fibras Herrano Pidencuesto Ranzado en su construcción Cuarto puesto Y a ese novedo que está tan bien Con la entrega del premio de la valla de la tencia Pidencuesta está con Don Marlon Serrano El equipo subcampeón de este torneo de Pidencuesta Sus apreciaciones de este interesante partido que hizo Grúa Serrano, por favor Planteamiento, como dice, positivo El primer tiempo se nos dio Arrancamos abajo, 1-0 Planteamos, supimos igualar el partido Llegar al 1-1 Desde el principio hemos dicho, ambos equipos somos buenos Ambos equipos tenemos buena gente Gente de experiencia Gente nueva Que la mete todo en la cancha Cometimos los errores infantiles Y nos los cobraron Y como dice, gracias a Dios El equipo de Fibras quedó campeón Nosotros quedamos sus campeones Felicitaciones a ellos El fútbol es así, uno gana y en otros pierden Pero el fútbol sigue y más adelante se nos vendrá la revancha Dios quiera Pidencuesta, muchísimas gracias La valla menos vencida Cristóbal Afanador Tornado de primera Mi pecho, su trofeo Y la foto para la posteridad En los medios Que nos acompaña muy amablemente Me tiene pie de puesta Se le ha cumplido Felicitaciones a William Ramírez Representando al equipo de Ranjavi Judo Club Que representa al equipo de Grúas Serrano Felicitaciones Al profesor Malo Serrano Que recibe el trofeo Un voto para la posteridad Y esta manera ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Fue que ganaron o qué? ¿Fue que ganaron o qué? ¡Gante! ¡Goleador, goleador! ¡Goleador, muy bien!